En el día de hoy vamos a iniciar esta gala con la orquesta de cámara juvenil Esteban Candia Padilla del Liceo Diego Portales Palazones. El Liceo Diego Portales 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 El Liceo Santiago El Liceo Diego Portales 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 El Liceo Santiago El Liceo Diego Portales El Liceo Diego Portales El Liceo Diego Portales